bueno mi gente como están espero que estén muy bien mi nombre leonardo de gamer pc y vamos a analizar lo que tiene la actualización de free fire notas del parche revolución vamos a analizar punto por punto los más importantes para saber qué viene en free fire en la próxima actualización entonces mejoras en las recompensas de rango pues nada más cuando vamos subiendo de rango se saben en duelos de escuadras o en clasificatoria pues nos van dando lo que son recompensas no como ven aquí y pues los aspectos de armas épicos raros por tiempo ilimitado para los rangos platino diamante emotes para los rangos heroico y maestro en battle royale y duelo de escuadras aspectos exclusivos en la tienda de canje para cada parche se fusionan las recompensas de la temporada las recompensas de una que pueden obtener jugando el número específico en las partidas actualizaciones generales nueva interfaz se actualizaron las animaciones de rango presentamos el emblema exclusivo impres impresionante para el rango de maestro la verdad yo nunca he llegado a maestro y menos acá el maestro pronto es porque casi no juego mucho la verdad para intentarlo información de rango de jugadores ahora es más notable en el lobby hoy ok vea pues eso sí no me lo esperaba ajustes en duelo es en clasificatoria a ver rango heroico mostrará de 1 a 5 estrellas para indicar el progreso del rango ok vamos a tener heroico una estrella heroico 2 heroico 3 eso ya estaba hace mucho rato no lo han quitado creo y el desafío diario ahora tendrá tres tareas con una variedad más amplia ok lo que son las tareas del día bueno aquí vienen los nerfeos de personajes y los personajes que mejoran entonces empecemos con el personaje world frac dice se redujo la dificultad para activar la habilidad aumentó el daño disparo a la cabeza a los enemigos dice había sido difícil activar la reducción de daño de 30 por ciento de vistas por disparos a la cabeza ya que sus condiciones eran muy difíciles de cumplir y que me dice por aquí activación de la vida reducir el número requiere espectadores de 6 a 3 y bueno ok aquí están los cambios ok miren entonces vamos a ver cuáles son los cambios y pasó a ver pasó a un máximo de 30 por ciento y ya que lo arreglaron a ver lo arreglaron de aquí el 10 al 30 daño le disparó a la cabeza aumenta el 30 lo cual me parece bastante bien o sea ese personaje va a estar rotico o sea no lo había visto de esta manera pero estar rotico salán incrementa bastante el daño el 10 al 30 uff es muchísimo el triple otro personaje y dimitri ajuste cuando se auto recuperan los jugadores pueden moverse y no perder pv no entiendo la auto recuperación usando el latido curativo ha sido una experiencia completamente diferente a las resurrecciones de compañeros de equipo mientras usa el latido curativo cualquier movimiento ha sido accidental detiene la auto recuperación y sus pv siguen cayendo esto empieza a que los numerosos jugadores se recuperen con éxito mejoramos la habilidad de dimitri para que para que usarla no sea diferente a que los compañeros de equipo te revivan cuando se auto recuperan los jugadores pueden moverse y no perder pv no entiendo esa habilidad la verdad casi no la ha usado entonces tal vez puede ser por eso no lo entiendo muy bien bueno ese personaje llamado dv me parece muy buena la habilidad sin embargo vamos a ver qué cambio le hicieron para saber si vale la pena o no entonces vamos a ir al grano para no demorarnos mucho en este vídeo dice al disparar mientras se mueve la velocidad de movimiento aumenta en 15% ahí estaba y ahora lo aumentaron de 10 a 20 o sea lo aumentaron de 15 a 20 y la presión aumentaron al 45% no así estaba en 45 lo aumentaron fue la velocidad de movimiento ok lo aumentaron la velocidad de movimiento pero la precisión quedó en 45 ok o sea que quedó igual casi igual a usted personaje las habilidades activas a gustas para combinaciones de habilidades diversas como ya saben sólo se puede equipar una habilidad activa al mismo tiempo obviamente como alok kf etc ya se ha llevado a los jugadores a elegir generalmente sólo las pocas habilidades que se consideran las mejores k a lo que el club cual otra pues skyler ajustamos las habilidades activas con la esperanza de animarlos a mezclar las combina las combinar las habilidades diferentes y ver que pueden aportar su experiencia combate bueno alok ritmo brutal crea una hora de 5 metros que aumenta la velocidad de movimiento al 15% eso ya lo sabíamos y restaura pb por 5 segundos hasta los 10 los efectos no se acumulan enfriamiento enfriamiento pasó de 45 a 50 es decir lo enerfearon alok ya lo aumentaron 15 segundos de más no lo aumentaron a ver el efecto no se acumula en enfriamiento 45 segundos ay no a ver a ver estoy leyendo más brother miren enfriamiento 45 segundos estaba ya está en 70 uy a la bestia tilín lo dañaron a alok la habilidad se demora 70 segundos o 50 yo creo que 50 porque la habilidad aquí hay un 50 cuando la habilidad está al máximo no bueno skyler skyler la habilidad skyler la nerfearon hay un momento que me están llamando bueno continuamos con los nerfeos de los personajes el personaje skyler lo ha nerfeado ay otra vez me están llamando coño tu madre bueno llegamos número equivocado ah mierda me estaban llamando bueno amigos skyler como les dije lo nerfearon que le nerfearon a skyler el enfriamiento ahora va a pasar de 60 segundos a 85 o sea que esto es un nerfeo brutal para skyler nerfeo brutal a skyler steffi steffi también nerfeada va a pasar de 115 a 90 de enfriamiento a a 85 a 85 nerfea steffi igual ese personaje nadie lo usa bueno cronos o mejor dicho el cr7 dice enfriamiento va a pasar de 120 a 160 de enfriamiento ya nadie usa crono y tras de eso lo nerfean por dios que asco garena que mierda están haciendo kenta personaje kenta enfriamiento pasó de 160 de enfriamiento a 70 cual es el personaje kenta quien me confirma no tengo ni idea la verdad chaine pasó de 130 ay cual es este personaje chaine encuentro extremo no tengo ni idea club bueno pues el club es la que la la que busca a los enemigos y club pasó dice pasó de 75 metros duración enfriamiento las posiciones de enemigos les comparten a los compañeros bueno club la mejoraron le le quitaron enfriamiento o sea ahora pasó de 75 a 50 de enfriamiento lo cual pues va a hacer que se cargue más rápido la habilidad y le dieron un rango un rango al área de búsqueda que pasó de 75 metros a no 75 metros queda igual lo que cambio fue la duración de la habilidad y el enfriamiento gucote ay dios mio gucote el personaje que se convierte en arbusto dice el arbusto con una reducción del 20% 10% de la velocidad de movimiento que dura 15 segundos enfriamiento 200 segundos ah ok la transformación del busto una reducción del 20% pasó de 20 a 10 o sea que dañaron a gucote le quitaron enfriamiento bueno muy bien micha señorita micha la verdad este personaje si lo usaba mucho yo el personaje que usa los carros las motos para atropellar a los enemigos pues resulta que micha la velocidad al manejar aquí está el daño que le hicieron a micha velocidad al manejar aumenta pasó de 20% a 10% y dice mientras el personaje está en el vehículo es más difícil apuntarle eso no lo dañaron creo que es el punto más importante de esta habilidad el daño recibido disminuye a 30% pasó a 20% para mí dañaron a micha pero tampoco mucho ya que el punto fuerte de ese personaje es que cuando vas en el vehículo es difícil apuntarle ese es el punto fuerte del personaje personaje naidi una vez lanzadas las paredes glue recuperan 30% al máximo de la durabilidad actual cada un segundo el daño aumenta 25% pasó a 35 osea que a naidi lo arreglaron le colocaron más daño cuando hacemos daño a las paredes glue de 25 pasó a 35 bueno esos son los personajes duelo de escuadras bermuda no que dan se ajustó la posición de los contenedores en un lado bueno son cambios en el mapa osea posiciones cuando arrancamos peleando y algunos objetos osea que eso no es importante niveles de armadura a ver si el jugador tiene un chaleco nivel 2 puede actualizar la armadura al nivel 3 el casco se puede subir al nivel 3 desde la tienda en duelo de escuadras esto pues es nuevo obviamente ya que siempre tenemos casco al 2 y chaleco al 2 nada más ahora podemos mejorarlo efectos visuales en objetos raros pues esto nada más son cosas visuales por ejemplo cuando vemos un arma alumbra los eyedrods cuando caen pues ya alumbran más de hecho esto parece como dragon ball z van a ver y dice olvídate de arriesgar la vida por un eyedrods solo para descubrir que ya ha sido saqueado o esperar un regalo en vías de arriba sin saber donde fue o donde aterriza mejoramos los efectos visuales esto lo voy a omitir ya que son cosas visuales nada que ver ok dice colores de brillo en diferentes objetos raros oro armas última versión de nivel 1 gold arma gold cual es esa arma? arma gold bueno otros ajustes en battle royal dice punto de resurrección extendido con duración de 600 a 620 segundos el precio de las misiones de lista de eliminación de los eyedrods máquina desprendedora se redujo de 600 a 40 cambios de objetos en la máquina desprendedora no disponibles bueno no va a estar la plasma la fama la m60 la m4 a 1 no van a estar en la máquina y van a agregar UMP M24 medidas 14 y munición de francotirador aumento 15% en la cantidad de botiquines reducción del 10% en la aparición de paredes glue últimas versiones de la bss y car ya no aparecerán en el suelo ah hijo de madre la charge booster que es la escopeta esa que carga ya no aparece en el suelo y ahora estará disponible solo en eyedrods y máquinas de eyedrods uy amigos osea que esa escopeta la ya la caga es como la va a quedar como la como la grosa que solamente va a estar en eyedrods así que adiós escopeta las armas gratuitas las armas gratuitas en las máquinas expendedoras eyedrods son la m14 y la mp5 armas gratuitas yo no había que armas gratuitas pues espérame entero daño recibido de fuera de zona ajustado uy ajustaron eso no hombre no ajustaron el daño de la primera reducción de la zona aumentará hasta 3 después de fuera de zona segura durante 170 segundos el daño de la segunda zona reducción aumentar hasta 6 después de quedar fuera de zona tercera zona bueno esto esto ya como que le colocaron mas daño a la zona no? osea que menos campeo armas y balance bueno aquí se vienen las nerfeos a las armas nueva arma m24 que es como un francotirador lo pueden ver arriba en la imagen en el servidor avanzado lo pueden probar yo ya lo probé nada que ver a usted de armas a las famas pues nada miren aquí está amigos le quitaron rango 10% m14 le quitaron daño y rango m4 a 1 la dañaron le quitaron 3 la scar le aumentaron penetración de armadura la grosa le quitaron penetración de armadura bss le quitaron velocidad de disparo UMP 15% de daño mínimo car 98 le quitaron velocidad de disparo car 1 pues que es la mejorada también la nerfearon rifle de tratamiento le colocaron mas cargador y mas sobrecalentamiento hace 80 le quitaron velocidad de disparo que es la arma de un tiro bueno es que es lenta yo no se porque le quitaron mas velocidad y la m79 le aumentaron daño pero le quitaron rango explosivo ah no esa es la danza papas jugabilidad la nueva función fijar osea fijar objetos las ubicaciones fijadas se muestran en el minimapa los pines se pueden usar incluso cuando se derriban bueno esto lo voy a omitir ya que eso solamente se puede comprobar ya jugando si esto explicarlo no tiene mucho sentido en pocas palabras ya podemos marcar objetos y que se noten mas alertas visuales para los disparos alguna vez has entrado en pánico cuando alguien te esta disparando pero no puedes ver de donde esta el enemigo porque tu teléfono esta en silencio la nueva alerta visual de los disparos te indica la direccion correcta para que puedas disfrutar una experiencia de juego completamente sin sonido la bestia activa la alerta de disparos en el menudo ajuste esto esta bueno ajuste para víctimas de trampas no mas reduccion de puntos de rango para los jugadores eliminados por trampas sin duda usar trampa en perfil es absolutamente intolerable y aquellos que han sido eliminados por jugadores tramposos seguramente es injusto perder el juego y reducir puntos dice se activa inmediatamente después de que el sistema de tech el jugador ha sido eliminado por hacer trampa si la puntuación del jugador de la partida actual es negativa no se reducirán puntos la puntuación de la partida en este caso no incluye los 20 puntos adicionales de completar misiones diarias si la puntuación del jugador de la partida actual es positiva el cálculo de resultados se procederá con normalidad en duelo de escuadras para los tramposos si el jugador pierde la partida actual no se deducirán las estrellas de rango ni los puntos de protección si el jugador gana la partida actual el cálculo de resultados procederá normalmente bueno y como detectan los tramposos los tienes que banear niveles de personajes los fragmentos de memoria ahora se pueden comprar con oro desde la interfaz para su nivel de personajes muy bien cuando un jugador no tiene suficientes fragmentos de memoria de personajes los fragmentos restantes se pueden comprar usando diamantes o oro 20 fragmentos de memoria es igual a 250 de oro función función crea tu mapa esto no me gusta o sea yo omito esto porque la verdad no me gusta lo de generar tu mapa y todo eso me parece no se perder tiempo experiencia de usuario para criadores esto es se ha movido las funciones de descarga y carga de tu uso compartido se ha eliminado la entrada original de la página cargador de mapas se combinaron los espacios de edición originales los espacios comparten una pantalla para que el estatus compartido bueno esto no, más explicaciones para mapas más espacio para mapas los datos de los mapas actuales no se verán afectados esto no, omitámoslo modo creación ff versión beta cambia la creación ff en editor de mapas combina llena los bloques para diseñar hay muchas cosas pero solamente esto es explicable pero ya dentro del juego jugando a ver se ha mejorado la facilidad de uso de interfaz del sistema de reportes se ha actualizado la función para obtener recompensas individuales del clan se ha actualizado la lista de solicitud y amistad se ha actualizado la notificación cuando un equipo está lleno la fusión de repetición ahora es compatible con el modo escuadrón antibombas y el modo lobo solitario la ubicación del modo botón ajustes ahora se puede personalizar en el custom HUD recuerde que el minimap ahora se puede ajustar también en el custom HUD es una de las novedades el sistema de honor ahora es compatible con escuadrón antibombas clasificatoria, lobo solitario gracias automático a los jugadores que te ayudan aunque cuando revivimos a alguien gracias siempre va a decir gracias dice gracias automático a los jugadores que cumplan con su solicitud de compra en duelo de escuadras gracias automático a los jugadores que crearon un objeto que recogiste las deducciones de puntuación de honor definirán según los rangos recibe puntos de protección en duelo de escuadras clasificatorias y un compañero de tu equipo fuerza a su salida a la bestia se actualiza el diseño y me gusta la partida característica exclusiva de free fire más bueno yo no juego en el más a pesar de que mi celular si lo corre pero ahí está pues si quieren entrar otras optimizaciones de crea tu mapa bueno esto no no lo leo porque no me interesa lo de crea tu mapa o sea me parece estúpido bueno amigos eso es todo la verdad muchas cosas de todo un poquito 18 minutos no a la bestia amigos nos vemos like comenta y suscríbete nos vemos que te gustó de la nueva actualización la verdad tiene de todo un poquito nos vemos bye bye